buenos días buenas tardes buenas noches estamos de vuelta con el curso de retro programación basic para micros de los años 80 y hoy vamos a seguir con el un poquito del último vídeo en el último habíamos visto cómo hacer algunos gráficos muy simples y cómo hacer un cuadradito que podíamos mover por la pantalla usando el teclado ahora vamos a ver cómo funciona esto en otros basics vamos a ver en spectrum en commodore y vamos a ver en pc en la versión del basic del spectrum vamos a tener que hacer unos cuantos cambios algunos menores y otros bastante importantes lo primero es que en basic del spectrum para utilizar una variable primero tengo que crearla o designarla usando el comando let entonces vamos a tener que usar let ya desde la primera línea para crear las variables h y v que van a controlar la posición horizontal y vertical del cuadrado y esto ya es una gran diferencia con respecto al basic anterior que habíamos visto si se acuerdan antes teníamos una sola variable p por posición que controlaba en qué posición de la pantalla íbamos a imprimir nuestro cuadrado esto era desde la 0 hasta la 511 para las 512 posiciones de pantalla que tenemos en la color computer en la spectrum el comando que usamos para imprimir en una posición específica es print at imprimir en tal lugar y esto funciona dándole las coordenadas primero vertical y luego horizontal de lo que vamos a imprimir entonces vemos que en la línea 50 y 60 vamos a fijarnos si se apretaron las teclas p o la tecla o para sumar para sumar o restar uno en la posición horizontal y después nos fijamos si se apretó la tecla q o la tecla a para sumar para para restar o sumar uno en la posición vertical también le agregue algo que no estaba en la versión anterior que es después de sumar o restar un valor a la posición horizontal o vertical asegurarnos de que no nos pasamos del límite por ejemplo en la línea 50 después de sumarle uno a h hay un if h mayor que 30 den let h igual a 30 básicamente si h es mayor que 30 lo dejamos fijo en 30 lo mismo después si h es menor que 0 bueno lo dejamos que no pase de 0 y que quede en 0 fijo esto es para evitar eso el salirnos de la pantalla la pantalla de la spectrum tiene 32 caracteres horizontales desde el 0 al 31 como nuestro cuadrado es de dos caracteres podemos imprimir hasta el 30 y tiene 22 líneas de texto verticales para evitar que la pantalla se corra y por el tamaño del cuadrado vamos a imprimir hasta la línea 20 otro detalle es que si se fijan en la línea 20 no estamos usando el comando chr pesos que era que nos permitía usar un código un número del carácter así para representar los los símbolos gráficos en la spectrum utilizando el modo gráfico del teclado podemos escribir ese tipo de caracteres gráficos también podemos usar el chr pesos pero les quería mostrar este modo que es específico de la spectrum y cuando le damos run cuando ejecutamos el programa vemos que logramos lo mismo básicamente nuestro cuadradito que se mueve por la pantalla algo también que es diferente es que la spectrum tiene auto repetición de teclado si yo mantengo una tecla apretada va a empezar a considerar como si yo apretara y soltara varias veces la tecla entonces si yo dejo una tecla de dirección apretada bueno el cuadrado se sigue moviendo en el ejemplo anterior que habíamos visto para moverse tres o cuatro espacios bueno tenía que darle tres o cuatro toques a la tecla acá simplemente alcanza con dejarla apretada y bueno y ahora vamos a pasar a la versión para comador 64 esto esta máquina es tiene como un problema que para mí en su momento fue lo que me hizo decidir no comprarla de ninguna manera que es que si bien tiene unas excelentes capacidades gráficas el lenguaje basic que tiene no tiene prácticamente nada que nos permita usarlas entonces vamos a ver primero no hay un comando para borrar la pantalla tenemos que imprimir el carácter 147 ahí en la línea 10 después vamos a ver de que en la línea 15 estoy haciendo algo bastante raro estoy repitiendo 25 veces el sumarle a la variable t pesos una variable de texto el carácter 17 el carácter 17 en el basic de la commodore lo que hace es bajar un renglón es mover el cursor una línea para abajo entonces después de ese for next tengo una variable t pesos que lo que tiene es 25 veces bajar una línea e inmediatamente después le agrego al principio un chr pesos 19 carácter 19 el 19 lo que hace es ir hacia el principio de la pantalla hacia la primer posición de pantalla entonces cuando yo imprima de pesos lo que voy a hacer es ir al principio de la pantalla a la parte superior izquierda y después bajar el cursor 25 líneas básicamente ocupando toda la pantalla después vamos a ver cómo cómo se usa eso en la línea 20 estamos definiendo las variables y acá la commodore igual que la spectrum tiene la posibilidad de a través del teclado hacer los caracteres gráficos yo acá usé los códigos a través del chr pesos pero cualquiera de las dos opciones al igual que en la spectrum es válida después en la línea 30 en vez de inky pesos el basic de commodore usa get funciona exactamente igual cuando presiona una tecla el comando get le asigna a la variable de texto esa tecla que presione no en la 40 chr peso 147 para borrar la pantalla y voy a estar usando las variables h y v corta para controlar las posiciones horizontales y verticales tal como es en la spectrum en el basic de commodore no necesito definirlas antes de usarlas y acá vamos a ir como límites 23 líneas desde la 0 a la 23 o sea 24 líneas en realidad y en la horizontal desde la 0 hasta la 37 para un total de 38 caracteres también no es el tamaño completo de la pantalla pero como nuestro cuadrado mide 2x2 y queremos evitar cosas como pasarnos a la siguiente línea por accidente o hacer que la pantalla scrollee limitamos un poco antes y bueno y en la línea 90 ahí es donde imprimo los cuadros básicamente lo que hago es cortar la cantidad cortar la variable t pesos que es la que imprime todas las líneas de bajada hasta la cantidad de líneas que quiero usar con la coordenada vertical y después uso el comando spc que lo que hace es imprimir cierta cantidad de espacios para moverme en la horizontal es bastante raro es debido a las limitaciones del basic de commodore pero bueno una vez que nos acostumbramos que esta es la manera de hacerlo se convierte un poco en rutina el comando left pesos lo vamos a ver en un curso más adelante es uno de tantos comandos que nos permiten manipular el contenido de variables alfanuméricas pero al final de todo cuando vamos a ejecutar el programa lo que vemos es lo mismo ahí tenemos nuestro cuadrado moviéndose a través de la pantalla a medida que presionamos las teclas q a o p y ahora para terminar les voy a mostrar algo un poquito diferente en lugar de estar usando el pc basic que usaba hasta ahora voy a usar qb64 qb64 es un dialecto si se quiere del basic para pc que además de tener los comandos estilo antiguos como los que estamos viendo hasta ahora incorpora un montón de comandos nuevos y funcionalidades modernas acá yo lo voy a usar lo más parecido al basic original incluyendo los números de línea que en realidad acá son opcionales pero se pueden usar como ven es bastante parecido a los que hemos visto hasta ahora tenemos el cls definimos los caracteres defino h y b como 1 porque la posición de pantalla no empieza en 0 acá empieza en 1 hago el inki imprimo tengo los límites de pantalla y para imprimir uso el comando locate básicamente lo que hace es poner el cursor en cierta posición también se usa primero la coordenada vertical y después la horizontal ahora sí lo que es diferente e interesante en lugar de escribir el comando run tengo un menú run y cuando ejecuto el programa desde ahí tengo varias opciones veo que se me abre una ventana nueva y esta es una ventana de windows yo acá tengo el cuadradito que lo estamos moviendo pero esta ventana es una ventana común y corriente de cualquier programa de windows que pasó qv64 cuando voy a ejecutar un programa en realidad me genera un ejecutable de windows un archivo .exe que puedo en cualquier momento hacer doble clic en él y tener mi programa funcionando básicamente lo que hicimos fue escribir una aplicación que funciona en cualquier windows funciona en windows 7, 8, 10 no estoy seguro en xp pero ahora logramos encontrar una manera de que nuestros programas diseñados para computadoras de hace más de 30 años funcionen en nuestro pc actual e incluso se pueden hacer utilizando otras opciones del qv64 que funcionen en mac os o que funcionen en android así que este cursito no solo nos sirve para la parte retro y para sacarle provecho a nuestras computadoras viejas sino que podemos hacer programas para cualquier plataforma moderna con esto terminamos el video de hoy les dejo por acá las cuentas de redes sociales por si quieren seguir a UI retrocomputación en facebook en twitter y en instagram nos vemos en la próxima hasta pronto